Y la gente decía, pues, la niña en casa de caña y el otro atrás de ella, o sea, acéptelo a Jerónimo, la gente me cogía en la calle y dice, pero acéptelo, él es buen hombre, o sea, hasta el día de hoy. Pero ya pasaban muchas semanas, yo no salí de los libretos, no aparecía, entonces, y por ahí otra llamada, date un descanso, tienes que hacer otras cosas, o sea, no había algo face to face. O sea, si tú me dices de dónde quedarme, yo me quedo en mi tierra, ya, porque aquí, aunque yo no tenga nada, estamos en una tierra muy, pero muy fructífera, próspera, que cualquier grano que tiras brota. Aquí, el que se quiere morir de hambre porque es un pendejo. También tenemos al instantáneo, ni él sabe si se vino o se hizo pipí. Más se demoró bajándose el cierre, más conocido como el mete, saca, sacuda y guarda. Estoy aquí, en el programa de cachet.com, de podcast, bricho, watch and guard, whatever you want. Watch and guard, whatever you want. Así la man solo tripeaba esa nota. Watch and get whatever you want. Fuertes los aplausos para mi querida amiga, la actriz, Melanie León. Aplausos, loco, esa es. Vaya ahí. Te amo, Melanie, lo máximo, bienvenida, bienvenida. Muchísimas gracias, y aquí estoy devolviendo la visita, aunque yo no creía que ibas a estar por allá, pero bueno, aquí estoy, gracias a la producción de Cachete. Bueno, una invitada también de Cachete. Si somos cachetones los dos, ¿no? Sí. Ahí estamos, la gente te confundía con Silvana, me acuerdo, la cantante de Silvana. Es que tú eres el doble de Silvana, los mismos cachetitos. Ah, eso sí, aquí un reencuentro épico con mi amigo Fabricio Veiga. Ahí están los controles, Fabricio. Realmente, este, muy emotivo, porque, bueno, a ti te van los tiempos, pero ya nos vimos allá. Pero Bricho lo vengo a ver, ¿qué? Pues es que salí de TC bastante, bastante tiempo. Y hablando de Silvana, pues él hacía de la voz en off del Congreso, ¿no? Entonces, Bricho fue uno de los que dijo a un parecido y estaba de diputada, candidata a diputada Silvana. Y, bueno, él sugerió y fue a grabar con nosotros Silvana. Y me dice, oigan, me están llamando, me dicen que yo he bajado de pesos porque me sacaban en la propaganda. Entonces, ahí tuve el honor, pues, de conocer a Silvana. Para la gente que está viendo, porque nos ven de otros países también, este es un programa internacional. Tú hablas de Silvana, que él uno hablaba. Diga que en los tiempos que usted trabajaba en televisión, ni en vivo ni en directo, hacía un personaje de Silvana, una cantante 100% ecuatoriana que tenemos aquí, ¿ah? Así es. Entonces, ahí... Claro, Silvana Ibarra, una de las mejores cantantes del Ecuador, que fue, pues, diputada, pues, en esa época que yo la parodié, ni en vivo ni en directo, ella quedó diputada y es una persona muy admirable. Hasta hoy en día te pareces a Silvana, ¿ah? Por favor, quédate ahí congelada. Producción, ponmele una fotito ahí al lado, ponmele una fotito. Uno, dos, tres. ¡Es Silvana, loco! ¡Es Silvana, loco! Cántese algo, Silvana, cántese algo. Es curioso porque Dani, el hijo mayor de Silvana, tiene mi edad. Y entonces él me escribe en las redes, no, mami, yo le digo hijo. Y yo siempre le comento a Silvana, le digo, mami. Entonces, y ella me dice hija. Entonces, realmente, pues, creo que ni siquiera mi mamá, ni la hija de ella, pues, hay una afinidad, ¿no? Algo, ¿no? La gente me dice, uy, usted no es Silvana. Entonces, ahora esto con el TikTok, pues, cae el lifting y todo. Me dice, ágalas de Silvana, ágalas de Silvana. Entonces, ahí siempre tenemos un doble, ¿no? Por ejemplo, en este momento me encuentro con Dalo Bucarán. ¡Qué Dalo, qué Dalo! Oye, y en aquellos tiempos me decían Dalito, ¿ah? De ahí nace el nombre de Calo, te cuento. Claro, incluso. Del compadre Calo sale por Dalo. Cuando fuiste a Manhattan, grabamos una toma de paso. Y en eso de TikTok mío, me dice, ve, ahí está Dalo y Gabriel. No te creo, no te creo. Sí, sí, ahí es porque veníamos caminando. Entonces, Dalo, Dalo, Dalo. ¿Puedo contar la realidad de aquí? A ver. Todo lo que vivimos. No, es que no sé, el público no lo sabe. Que dormimos juntos. No, pero no, no. A ver, a ver, ¿qué? No, no, no estoy diciendo que pasó algo. Estoy diciendo que tuve la oportunidad de recibir a mi amiga y nos acostamos juntos. Nuestra primera vez acostados juntitos. Oh, pero hay que aclarar el tema, ¿no? ¿Qué? Ya, eh. ¿Qué vas a aclarar? O sea, no tienes a quien aclarar o sí. Es muy lejos, no. O sí. Tremendo. Es que sí, güey, hay que aclarar el tema. ¿Tienes a alguien a quien aclararle? No tengo a nadie a quien aclararle, pero hay que conversar las circunstancias, ¿verdad? Continúa, por favor, ¿ya? No, pues ya lo contaste, cuéntelo todo. Ya, ok. Entonces, bueno, tuve la oportunidad porque se hacía tarde. Fue tanto la grabación que estuvimos en Times Square. Entonces, de ahí nos fuimos a... Son distantes los lugares. Exacto. Es muy... Los estados son súper largos y son muchas horas. Entonces, nos demoramos tanto. Pero era por la emoción porque nos fuimos a comer, paseamos. Luego tuvimos que terminar la entrevista en New Jersey. Entonces, ya se hizo tarde. Entonces, no, yo le digo, Melan, no irte a dejar ahorita y todo se va a complicar. Mar, el este, quédate y mañana tempranito ya nos organizamos. Entonces, tuve la oportunidad. Mira, tanto tiempo en el campo, en el recinto y en la Yoni dormimos juntos. Pero cabe recalcar que para mí, visualmente, puede que yo me equivoque. Para mí, visualmente, tú eras uno de los más inmaduros. No sé ahora. Estamos hablando las cosas como son. Está bien, está bien. A mí me dicen el pelado todavía. Sí, Alex era el que hacía bromas pesadas. Hacía unas bromas. Me dice, yo estoy tomando cola. ¿Me puedo dar un poco de cola? Y me iba a hacer así atrás. Entonces, en esa época. Era un bebé. Entonces, hacía unas bromas pesadas. Ya te imaginas qué cola era, ¿no? Entonces, hacía unas bromas pesadas que muchas veces hasta nos peleamos. Exacto. Como todos hermanos que un día se llevan, otro día no se llevan, nos disgustamos de vernos todos los días. O sea, era una cosa, mi en vivo, mi recinto, todos los días, que realmente, pues, ya a veces aburrían. Entonces, Alex era uno de los más inmaduros, que se unía con otros, pero él sobresalía. Entonces, cabe recalcar que me sorprende y me saco el sombrero porque se portó como todo un caballero en New Jersey, ¿no? Por supuesto. Así es. Yo me acuerdo, pues. Mira, yo te voy a decir un dato muy, muy, muy esto, ¿no? Yo sentí así una... O sea, que hay gente presente aquí, pero... No, dele, dele. Ya empezó. Yo sentí que cuando me diste la espalda, yo dije, ¿será? Lo pensé, Melanie, lo pensé, porque tú me diste la espalda durmiendo justo. Estamos hablando de una cama que parecía un mueble. Bueno, allá las suites son muy pequeñas y un... Entonces, yo dije... Una amistad, pues, donde tú llegaste. ¿Será? ¿Será que ya estamos grandes? Pues, ¿será que Rosso hay...? Entonces, yo dije, no, es mi pana, estoy en la Yoni. Entonces, no, sí, como con madurez... Estamos en la Yoni, allá las leyes, ¿verdad? Claro. De dignización, de cachete, imagínate. A raro. Entonces... Nada, ¿para qué? ¿Para qué? No, tripeamos todo bien. Dormimos nalga con nalga. O sea, miraba, miraba así. Cachete con cachete. No, pero fue bacán, fue bacán. No, ahí yo me di cuenta y dije, Alex maduró. La prueba de fuego. De verdad, Alex maduró. Es que los tiempos de recinto lo habíamos pelado, andábamos en el tiro de ancheteos. Mira, mira que estamos debajo de la... Ya uno ya no está por esos piquetes, pues ya uno va al grano, ya tripiemos, amigo. Ya, sí, vamos ahí, está. Bueno, es verdad, es verdad. Gran detalle. Oye, pero nada, nada. Muchísimas gracias por tus regalos también. Me acuerdo que aquel día estuvimos conversando en la noche, antes de dormir juntos, igual ya me ibas adobando, porque me ibas adobando con regalitos. Que Alex, y vale esto a tu mamá. Es como que yo tenía que pagarte. Entonces yo no entendía. Ya me da los regalitos. Dije, me está adobando. Nos vamos a acostar. Me da la espalda. No, señor. Señor, por favor, ayúdame. Yo quiero cambiar. Es que toda la vida tú no vas a seguir igual. Esa era la prueba. Esa era la prueba. Ya, ya, no puedo hablar porque hay gente presente. No, sí, unos detalles. Y realmente, pues, como dice Alex, es como la familia. Porque uno ha compartido tantos años que ya faltaba llevar la cama al canal. Tantos años. Y hablando de regalos, he traído un pequeño detalle que creo que lo estoy aplastando. Es muy importante para mí. ¿Por qué es muy importante para mí? Porque tiene mi ADN. ¿Por qué tiene mi ADN? Porque lo hizo mi hijo, que es escultor. Y hizo al compadre Calo, aquí está, de cero. ¡Qué bacán! Lo hizo de cero. Mario Jesús León, mi hijo, lo hizo de cero. Una escultura con mucho cariño. Ahí está. ¡Qué bacán esta nota! ¡Aprendan, invitados! ¡Aprendan! Gracias, lo máximo. Este compadre Calo no se lo dejó, oiga. Aquí ya estoy ya. Me parezco a mi papá. Eso es como cuando te llaman para un cachuelo. Oye, necesito el compadre Calo. A estas alturas. Y te pones el traje y vas. Entonces, es un compadre Calo actual. Muchísimas gracias, Melanie. Gracias, Marito, que está por ahí, el hijo de Melanie. Este es uno de sus emprendimientos que tiene Marito, ¿no? Sí, bueno. Él es pintor, escultor. Está estudiando psicología. Es músico. Es muy talentoso. Y realmente yo le dije, bueno, puedes hacerme algún cuadrito o algo por el tiempo, ¿no? Que tú me invitaste y ya quedaba poco tiempo. Pero me sorprendió. Y me dijo, no, le voy a hacer una escultura. Y lo hizo así de un día para otro. No, está muy bonito, muy bonito. Muchas gracias, Marito. Y yo sé que también los precios son cariñosos, ajá. Porque yo una vez quería hacerme, me costaba como 100 dólares un piquete. O sea, por la mano de obra. Pues no, la mano de obra tienes que ponerle todos los detalles. Hay esculturas que las imprimen en 3D. Pero esta es realmente una escultura de cero. O sea, hizo desde el alambre, la masilla, la formó con todas las huellas digitales. Entonces, ahí está un presente que espero que lo recuerde siempre. Lo máximo, mi primer regalo de última invitada, mi querida amiga. Melanie, gracias. Salud, Marito. Salud, mi querida Melanie. ¿Sabes qué? Hice eso a propósito. Porque andas en vestidito. Yo sabía que ibas. Es que mis amigas toda la vida han sido machonas. Son machonas. A ver, cuando andas con vestido. Yo por eso grababa con cachetero. Claro, yo sí me acuerdo. Aparte, pues, las revolcadas, las famosas revolcadas. Por supuesto, yo me acuerdo de mis amigas. Le viste, le viste. Y cuando andas con cachetero, ya te pasas, te pasas. Y tú sí, pues, llegabas con unos boxers, ya con bermuda grabadas. O sea, no te dejabas ver, pero nada. Para cubrir los tres cuartos de mortadela. Como te decía, Garaño, los tres cuartos de mortadela. No, sí. Realmente gratos recuerdos que ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo. Y, pues, ahora hay un abanico de entretenimiento que es el internet, las redes sociales. Y lo más maravilloso que cuando nosotros estábamos no había este abanico. Y la gente aún recuerda con mucho cariño. Yo me ahuyentaba mucho tiempo de la pantalla, de la televisión. He estado en otras actividades. Haciendo arte también, pero fuera de televisión. Y la gente, a pesar del tiempo, me dicen, ¡Ay, usted es la Washington Girl, wherever you want! La Camilita, que es el Jerónimo. Entonces, ha pasado un millón de tiempo. Y muchos talentos que hay ahora. Entonces, tú dices, bueno, eso es lo que se sembró una sonrisa. Ese es el mejor rating. El cariño del público en la calle. Déjame ver aquí, déjame ver, déjame googlear. Googlear Melanie León, dice, Melanie León. Estudió leyes, ¿estudiaste leyes? Claro, cuando yo... A ver, dime del COI, del código, todo. A ver, vamos. Cuando yo entré a ATC, pues, yo estaba estudiando leyes y trabajaba en una institución financiera. Esa época era supervisora de crédito. Aparte, también trabajaba como modelo en mis ratos extras. Y ahí la conozco a María Mercedes Pacheco, la comadre de Baca Loca. Ahí se hicieron amigas. Claro. Ahí no estabas actuando tú. No actuabas para nada ahí. Bueno, había ido a tal para cual, cositas pequeñas. Así que cuando querían actrices extras, ¿no? Como yo la modelo, íbamos a, digamos, producciones ecuatorianas. Oh, ya, ya, ya. Pero papeles cortos. Entonces, esa época, Meche estaba en... Antes en mi recinto, ¿no? Pura paja toquilla estaba nuestro recinto. Pura paja toquillo. En mi en vivo. Entonces, Meche me dice, nos conocimos en Miss Playa Pilsener. A propósito, Rachid Tanuz sacó un retro de chispazos y sacó a María Mercedes y a mis flaquitas. Ah, las dos. Sí, ahí está. Ninguna de las dos ganó. Pero como dice Rachid, pues ahí nacieron parte de los talentos. Porque ahí también está David Reynoso. Entonces, Miss Playa Pilsener, Miss Team, ahí nos conocimos con Meche. Entonces, como estábamos en contacto, cuando querían modelo por aquí, modelo por acá, Meche me dice, oye, este, para que vengas a grabar, ni en vivo ni en directo. Entonces, estaban haciendo la parodia de A Todo Dar, que era A Todo Dar. A Todo Dar, A Todo Dar de ni en vivo. Que Vicente, ¿no? Hacía de Frank. Frank Pequeñeque era, no, Vicentito. Entonces, querían la modelo que no sabe nada. Entonces, ¿cómo te llamas? No sé. ¿Por qué? Porque soy modelo. O más cachiclo que a mí. Entonces, eso fue lo primero que hice. De ahí participé, pues, en Todo Dar en vivo, parodiando a Silvana. Murió el mundo de la abogacía en ese momento. Claro, o sea, yo estaba estudiando, pero es difícil cuando uno estudia, pues, este, tú sabes. Entrábamos, pero no teníamos hora de salida en el canal. Entonces, más o menos llegué hasta cuarto año, casi licenciatura de leyes. No lo terminé, ¿no? Quedó ahí porque a raíz de eso se vino muchos, muchos compromisos de trabajo. Después, pues, mi recinto y ya, me fui de largo. Estoy viendo el dato que dice leyes, 20 años de actriz, teatro, mundo circense. Que eras payasita. No, la gira circense, como tú también tuviste, pues, cuando uno salió, pues, de TC, tenía muchas oportunidades porque los talentos de pantalla iban como atracciones, ¿no? Entonces, pude conocer muchos rincones en mi linda Ecuador porque estuve, ¿por dónde es que no estuve? Con el circo, ¿no? Luego de TC, entré a TransTV Ecuador, que era una producción enlatada que salía en los aeropuertos, en los transportes. Poco tiempo ahí, de ahí. Salía a las pantallas de la... Sí, de ahí caliente, caliente, con Gustavo Navarro en Canal 12, que yo hacía de una abogada, y María Justa, con una abogada sexy. Y de ahí, pues, lo cómico. Estás hablando después que saliste de mi recinto. Correcto, de TC. Ya, ya, pero espérate, vamos por recinto, tiempos de TC. ¡Confesiones! ¡Mélanileo! ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Confesiones! Normalmente, yo renuncié a mi recinto. Stalin Vaquerizo renunció a mi recinto. Algunos renunciaron a mi recinto. ¡Melanileo renunció, la votaron, la barajaron, o se fue porque se quiso ir! Cuenta, 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 cuenta. Este es de farándula. No, 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 esto no es farándula, estamos hablando como pana. El podcast es como pana. Pero es como pana, pues, cuente la nota. Esto no es farándula. Ya, tomemos un poquito más. Orlando, que yo no decía, me estaba andando. Yo creo que tienes que abrir otra botella. No, por favor, producción, ten la bondad. Pepe, el vasito ahí, a un ladito, allá, por allá, por allá. ¿Se va a demorar otra hora en el baño? No, 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 sí, está, dale, con tu manito, pásale, con tu manito izquierda. No, bueno, ya, no, 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 chúpate, bueno, ya. De barman no puede trabajar. No, tengo miedo al sillón, el sillón, por favor, no, señor, no, botiga, ay, Dios mío. Bueno, ahí está. Ahí, coja, coja la botellita, por favor. Ahí estamos. Lo mismo por allá. Ay, señor, ay, cuánto me costó ese sillón, señor, fue dos años de trabajo. Bueno, ahí estamos, salud, mi Melania, bienvenida a un show de cachete. Si te está gustando este podcast. Y una invitada de cachete. También invitada de cachete. Si te está gustando, ya sabes qué tienes que hacer. Suscríbete en este momento. Ahí activa la campanita para que te lleguen los siguientes podcasts, ya sabes, de un show de cachete. Deja tu comentario a quien quieres ver después, ¿ok? Va súper bien, con la página en Facebook, súper bien, y de ahí, pues, ahora que estás acá, te felicito porque has evolucionado. Bueno, sí, ahí estamos trabajando con la bendición de Dios. Como yo siempre digo, esto es caminando, no quiero, perdón, pegarme el pique, así alocarme. Despacio, pero seguro. Exacto, vamos tranquilos, relajaditos, primero con los amigos, luego los casi amigos. Cuando me caíste, pues, allá a la Yoni, yo dije que, Alexito comunica. Sí, me acabaste. Igual eso lo mandé, igual eso lo mandé. Sí, yo. Oye, pero mira, súper chévere también, recordando los tiempos de Tang Square, cuando te hice en la entrevista, buscando a los compadres en mi recinto. Sí. La gente, la acogida que tuvimos allá, ¿no? La gente recuerda. Muy emotivo, muy emotivo, porque gente, compatriotas que están por allá, pues, me escribieron, oiga, la vi con el compadre Carlos, que sí. Y entonces, realmente, pues, incluso de la gente de la vieja guardia, de los intermedios, de los de ahora, o sea, es un derroche de emoción. Y ese reencuentro también fue épico. ¿En qué vista se me fue? Ah, no, estábamos con confesiones. Estábamos en que yo salí de TC, y de ahí, pues, estuve en varias producciones. Ahí vienen las confesiones. No, 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 silencio, aquí yo voy a hablar, discúlpeme, por más que yo hable. A ver, confesiones, Melanie y León. La votaron. Ya pasó, ya pasó. No, no, pero solo, o sea, no, no, a ver, no quiero, no quiero, esto no es polémica. Ah, no es polémica. No, no es polémica, solo di, no, la verdad, me fui. No sé, es que no sé, yo me fui, yo me fui. Yo cogí, no me gustó algo, renuncié, me fui. Stalin no le gustó algo, renunció y nos fuimos. Todo bien, yo me llevo bien con todo el mundo. Fernando, Fercho, ¿cómo vas? Fernando, Stalin, Miguel, todo el mundo. Yo me llevo bien con toda mi gente de recinto. Y tú también. Bueno, por aquí está Bricho. Un saludo para mi Jocelyn. ¿Dónde está Jocelyn? Está por el exterior también, ¿no? Irlanda. Irlanda, qué linda, mi Jocelyn. Ah, no voy a decir más. Solamente Jocelyn, porque Jocelyn es la que digitaba lo que el jefe, pues, el libro. Escribía también Jocelyn, escribía también. Entonces, Jocelyn, Jocelyn, yo siempre llamo para preguntar más o menos al libreto, porque yo llevaba atuendos, accesorios para enriquecer el personaje Camilita, que fue creado por Melanie León. Entonces, yo llevaba vestuario mío adicional. Entonces, yo decía, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero ya pasaban muchas semanas que yo no salí de los libretos. No aparecía. Entonces, este, y por ahí otra llamada. Date un descanso. Este, tienes que hacer otras cosas. O sea, no había algo face to face, sino zoom, 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 zoom. Ya. Cachas. No, no, sí cacho. O sea, no lo pregunto en malabundo. Te lo pregunto como pana. Como tú te fuiste, nos abrimos, Melanie. Nos abrimos y no hemos tenido esta comunicación. No quiero maltripear absolutamente nada. ¿A qué voy yo? Ya, chévere. Tú dices que sentiste eso. Tú sentiste que pasaba algo. Entonces, coge, me voy. Claro, mi personaje, al igual que todos, estábamos en pleno apogeo, porque realmente no es un personaje el que hace el programa. Es un elenco. A una persona le gusta la montuvia niñada en casecaña, que soy yo. A una le gusta, qué sé yo, whatever, el compadre Carlos, el compadre Calavera. Cualquier personaje, ¿no? Entonces, la mezcla de todo eso, pues, daba el rating, la gran acogida que se hacía, obviamente no evadiendo a libretista, producción, un equipo humano que estaba ahí. Entonces, si tú estás en pleno apogeo y de la noche a la mañana no te llaman a grabar, no sales en los libretos, que obviamente también había pasado poco tiempo del exorcista que yo hice, había tenido gran acogida en rating, la despedida de Jerónimo y muchos más. Entonces, te queda un gran interrogante, pero, bueno, el que no debe, no teme, ¿no? Así es, el que nada debe, nada teme. Así es. Esto es una nota así, tiro, peloteo, para lo Cristiano Ronaldo, pues, si ven que está en el banco, está en el banco, Cristiano Ronaldo es harta pelota y no lo mete, ¿en qué tiro? Así te sentiste tú, pues, entonces, a ver. Claro, y el que cogió la pelota dijo que no fue él, no fue Tete, fue Tete, búscalo, búscalo, que ya fue. Pero yo sí sabía, pero... Hablando, está bien, está bien, y se fue mi Melanie a coger otros rumbos. No sabe por qué hace las cosas, ¿no? Exacto, y gracias a Dios, la bendición de Dios es grande, todo continúa trabajando, bonito, sin hacerle daño a nadie. Ahora, hablando de uno de los capítulos, que me pareció importante lo que dijiste, oye, un capitulazo, que cuando el Jerónimo se fue a Japón, para nosotros se fue a Japón, pero, ¿por qué era en el capítulo que se había ido? ¿Se iba a él dónde? La despedida de Jerónimo se fue decepcionada con la comadre Camilita, que lo trataba mal, que no lo aceptaba, un flashback, ¿no? De todas las escenas, cuando yo... De todo lo malo que le hiciste tú, ¿cómo lo tratabas así? ¿Abusabas de él? Bueno, algunos se sienten identificados, son Superman, Superman darina en corto, ¿no? ¿Alguno se refiere a alguno de tus parejas? No, el público. Ah, perdón, perdón, es que tú dices, ¿alguno se sienten identificados? O sea, que los tratabas así, mal. No, es que si le daba la prueba de amor, ya no estaba engrupido, pues. Entonces, la cosa es no darle ni a oler, ¿sí o no, Brich? Pero sí le dabas a oler, sí le dabas a oler. Él pasaba, huele, huele, huele. Pasaba, pero nada más. Si yo le daba a oler, se acababa el programa. Pues, hasta el día de hoy está atrás mío. Entonces, es preferible así. Oye, estamos hablando de más de... Creo que fue el programa La despedida de Jerónimo, que fueron protagonistas ustedes dos. El programa que más rating tuvo, te cuento. Más de 40 puntos de rating tuvo en aquel momento. La despedida de Jerónimo, realmente, pues, Jerónimo lloró de verdad. Porque, como dice Alex, pues, él se fue a Japón un año. Entonces, este, uf, me tocó arrodillarme en media calle. Fue una tristeza real, claro. En el sol, fue un capítulo heavy, muy hermoso, muy bien armado, elaborado ese capítulo. Y dispararon en rating y realmente, pues, este, conmovedor. Y la gente decía, pues, este, la niña en casa de caña y el otro atrás de ella. O sea, acéptelo a Jerónimo. La gente me cogía en la calle y dice, pero acéptelo, él es buen hombre. O sea, hasta el día de hoy. Sí, es verdad, es verdad. O sea, cuando yo posteo algo en redes sociales de X, Y, Z, me dicen, pero tú hablas de cosas motivadoras. Pero, ¿por qué fuiste mala con Jerónimo? O sea, todavía tienen ese sentimiento oculto. O sea, lo tienen así guardado. Entonces, yo le digo, lo que pasa es que lo hice para que el espectador visualice y concientice y se vea fuera del cuadro. Porque me tienen a mí como... La mala, la mala de la película. O me tienen como billeteada, la niñada. Yo en esa época, yo iba a comprar algo, me dice, me subían los precios de las cosas. Me decían, este champú es importado. Me sacaban lo más caro. No, yo soy chira. La de billetes es mi personaje. Entonces, yo me sentaba en una tienda, 4x4 yo soy, pero la gente hasta ahorita es la niñada. Mira, qué bacán en los tiempos de televisión, en los tiempos. Ahorita hay todas las redes sociales, pero en los tiempos de televisión estamos hablando que más de 500 mil personas, me corriges, que vieron aquel capítulo, ¿no? Ya redondeando los 40 puntos por ahí, ya por estadística, porque en ese tiempo se veían todas las estadísticas, el rating, las personas que veían. Me cogieron miedo una época cuando hice El Exorcista, ¿no? Buen capítulo. De Linda Blay. Incluso unas primitas en esa época, las hijas de Tabata Galvez, que son hijas de mi primo, en paz descanse. Ellas con miedo. Ella me dijo, no, no, no la puedo ver. Dice, hasta pesadilla tú. O sea, no me podían ver. Yo me acuerdo, hasta me dijo que estaba pequeño y muchas personas me decían, mira, come, que ahí viene la Camila. Sí, de El Exorcista. Y bueno, ese video fue también épico. Se te reventó una botella del Purito, acuérdate. Por supuesto. La cama se partió en dos. Yo me quedé sin voz. Pero súper chévere porque fuimos líderes en rating, ¿no, Bricho? También fue bueno. Fue buenísimo. Fue buenísimo aquel capítulo. Fue apertura de temporada. Sí. Ahí estamos, mi Melanie. La Melanie León siempre la hemos, por eso te digo, quiero que me corrijas. Yo siento a Melanie León que todo el tiempo fue Camilita. Hasta el día de hoy, Camilita. Porque Camilita, desde que yo la conozco, entraste con el personaje Camilita. La muy, muy, la esta que basuriaba al Jerónimo. Camilita, ya, es como, es Melanie Camilita. Bueno, realmente fueron muchos años, muchos años. Este, en TC, aparte de que lo que se transmitía, era un reprise que hasta daban de madrugada, el lunes a domingo. Entonces, este, cuando yo salí de ahí, participé en producciones, pero no de lleno, sino cosas cortas porque más estuve también enfocada en el arte, pero no solo televisivo. Estuve también, este, de directora de teatro coaching en el Circo Social Guayaquil. El proyecto que, pues, ejecutaba la Fundación Huancabilca del municipio. Iniciado por Circo du Soleil, cinco años. Entonces, también hizo monólogos. Estuvo haciendo cosas fuera de la televisión. Pero, en esa época, como no había el internet, pues, ¿no? La gente tenía aquí lo que vio en televisión. Entonces, siempre me tenía con lo que tú ves y con lo que se te queda. Porque muchos personajes que hacen diversidad de una cosa, otra cosa, otra cosa, hacen diez mil cosas, pero ni uno cuaja. Pero cuando tú haces algo, así sea cortito, queda grabado en el corazón de los ecuatorianos. Y hasta el día de hoy, me dicen, diga, watch and get, where are you going. O sea, ya diga, diga, diga. Es más, yo he olvidado de ciertos capítulos y la gente me dice, claro, como usted, a duras penas. Entonces, dicen líneas que yo, wow, me erizo y digo, qué bacán. O sea, se sembró algo que ha pasado mucho tiempo y la gente recuerda. Porque peor es que no te recuerden. Entonces, eso para mí es muy grato. Recuerda las palabras del watch and get, whatever you want, esto lo trajo. Tenías una frase larga también. Oh, siempre terminaba en watch and get, whatever you want. Entonces, decía, estoy aquí en el programa de cachet.com, de podcast, bricho, watch and get, whatever you want. Continuamos con la chuma que ha evolucionado. Minimisa está mal, ¿no? Bueno, Camilita, Minimisa, Camilita. Ya, me salí del personaje. Camilita, Minimisa, cholea. Es la montuvia niñada en casa de caña. Pero Melanie León, no, yo soy chira, yo soy 4x4. Y te felicito porque para mí está súper que bien. Gracias, gracias. Lo mismo me dijiste allá, por eso dormimos juntos. Este, bueno. A ver, escúchame, oye, escúchame. Este, a ver, tenemos una Melanie León. En aquellos tiempos ya habías salido del país tú. No, no. ¿Cómo se te vino el dato de, de, porque ahorita, o sea, lo que vivió Melanie haciendo el personaje de Camilita, se hizo de la vida real. Porque Melanie León llegó a conocer Estados Unidos y a estar, ¿sabes inglés hoy en día? Ah, en el 2019, 18, más o menos salí, porque me invitaron a un desfile de los ecuatorianos, ¿no? Allá en Newark. Entonces, este, fui esa época. Iba, venía, tengo un hermano que vive en Estados Unidos, entonces siempre iba a visitarlo como turista, ¿no? Ajá. Entonces, iba, venía y, y bueno, pues, en una de esas ida venida, ya después me quedé por allá y venía a menos tiempo. Ahora, a los tiempos que vengo, estoy dividiendo un tiempo allá, un tiempo acá. Realmente me gusta mi país, extraño mi país, pero la vida, la situación, pues, se encarga de encarrilarte, algo que tú improvisas, que no esperas, pero todo es un reto, ¿no?, para el ser humano. ¿Qué tiempo estás en Estados Unidos? Para mí, desde, desde que no te veo, yo un día pregunté, ¿y qué es de Melanie? No, ella vive en los Estados Unidos. ¿Qué tiempo tienes allá? O sea, ¿qué tiempo o cómo o cuándo? Los padres mandaron a ver a la comadre Camilita. Hiciste monólogos por allá, ¿en qué estabas trabajando? ¿Qué cuenta? Si no te veo hace tiempo, Melanie. Sí, bueno, este, uf, hay que conversar. Yo creo que este programa no alcanza. Igual conversemos. Hay que seguir conversando. Como lo dije, después de TC, participé en muchas televisoras ecuatorianas, producciones cortas, ¿verdad? Y no estuve de lleno, porque por el tiempo, pues, estuve haciendo trabajo fuera de televisión. Siempre he sido muy estar en una cosa, otra cosa. Entonces, una mujer emprendedora, cabeza de hogar. Entonces, siempre he tenido que estar en varias actividades. Y dentro de tantas cosas que he hecho, pues, aparte de viajar, hice también monólogos, que ahora estoy por lanzar un nuevo monólogo que se llama Melaterapia. Ya cuando esté, pues, te voy a invitar. Se escucha medio excitante, o sea, Melaterapia. Sí, Melaterapia. ¿Y cómo se llamaba la anterior? Este, a calzón quitado. A calzón quitado con mela. Pero, ¿estamos hablando de Melan y León o la comadre Camila está con él? No, no, no. Ahí no entra para nada la comadre Camilita. Ya hago cinco personajes en escena. ¡Eso! Crudo, es crudo. ¿Que sales en pelota? No, este... Crudo, sale... Desnudo para la comunicación. Pero, realmente, es hablar continuo. Porque son... Decir las cosas como son. Porque hoy en día, los niños, los adolescentes, pues, ahora doblan a los padres, saben más que los adultos. Entonces, hablar la cruda realidad ayuda a poder, a través del humor, poder concientizar e invitar para que puedan hacer conciencia con la cruda realidad. Y si se ríen es porque se sienten identificados. Entonces, ahora estoy con la melaterapia. Entonces, pronto vas a estar invitado. Gracias. Melanie, la meloterapia. Melaterapia. Mela, mela, melaterapia. ¿Vas a hacerlo aquí en Ecuador? O... Ay, es que tú también te has pegado monólogos en Estados Unidos también. Sí, lo pienso hacer acá porque necesito grabar el material. Porque allá, pues, a uno no lo conocen. Y el stand-up comedy es internacional. Entonces, allá se manejan siempre con un demo, con un video. Entonces, voy a grabarlo acá para poder llevar el material y poderlo ofrecer allá, ¿no? Lo máximo, lo máximo. Ya mándate alguito del monólogo. Del anterior, es que ya es que yo te veo a ti como comadre Camila. Ya yo me imagino así que llegas así. Hola, ¿cómo están? Wechengar, whatever you want. Concurso. Manda algo, manda algo. Bueno, este, la mela siempre se presta para doble sentido. Por ejemplo, este, yo he estado un poco bajoneada, ¿verdad? Como dicen en Colombia, la tusa, el despecho. Entonces, este, salí con mis amigas. Y mis amigas en un bar me pusieron una torta con chocolate que decía felicidades, mela. Entonces, todos al rato de cantar el cumpleaños decían, Sopla, mela, sopla, mela. Coge, mela, coge, mela. Muerde, mela, muerde, mela. Agarra, mela. Ya, pues chicos, más respeto, ¿ah? Yo soy mamá. Ah, entonces mamamela, mamamela. Está bueno, está bueno. Claro, está bien. Y realmente hablo de las mujeres dentro del sexo, el hombre dentro del sexo. Las mujeres en el sexo según las nacionalidades. El hombre cuando está haciendo también el momento, ¿no? Y así vas a hablar tú a la gente. Sé tú. No. El hombre va a pegar un lopa o algo. No, por supuesto. Ahí es crudo. Ahí es crudo, crudo, crudo. Ya, pero crudo, como, dilo crudo. Palabritas crudas, pues. A ver. Ah, las mujeres en el sexo. A ver cómo. Eso. Las mujeres en el sexo, ¿cómo gritan? Por ejemplo, hay mujeres que gritan. Hay mujeres que gritan. Ah, ah, ah. Otras que dicen. Ah. Otras que dicen. ¿Qué pasó? Ya. Ese es el precoz. Por ejemplo, el hombre, cuando hay el hombre cuentorrista, que lo mete, saca, mete, saca. Y, pues, de tanto meter y sacar, pues, pierde la cuenta, ¿no? También tenemos al instantáneo. Ni él sabe si se vino o se hizo pipí. Ah, 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 ah. Más se demoró bajándose el cierre. Más conocido como el mete, saca, sacude y guarda. Mete, saca, sacude y guarda. Así es. También tenemos a, según las nacionalidades, pues, ¿no? Las mujeres. Por ejemplo, este, la mexicana. La mexicana dice, órale, manito, tan poquito. Cuando termina de hacer, pues, ¿no? El acto. Está la colombiana. Entonces, ¿qué, mijo? ¿Le hacemos a un tintico o quiero otra mamadita, pues? Tenemos al ecuatoriana. No vayas a creer que yo soy así. Yo soy virgen. Te lo juro por mis hijos. ¿Me llamas mañana? La plena, ¿no? La plena, lo máximo. Ahí nos vamos al melatrapéame. ¿Cómo era? Melaterapia. Esa nota. Cógemela, cógemela. Cógemela, cógemela. Lo que hablábamos, mi querida Melanie, ¿te vas a quedar cuando regreses en la Yoni? ¿Te quedas allá en Nueva York? ¿Cuál es tu...? Yo mismo sé qué voy a hacer. Claro, o sea, ¿quién es Melanie hoy en día? Eso quiero saber. Soy una mochilera, una gitana, hoy estoy aquí, mañana estoy en la Yoni, pasado estoy en otro lado. La verdad es que la vida se trata de momentos, de improvisar. Muchas personas han programado una vida entera, pero la vida se encarga de darte muchas sorpresas, muchas improvisaciones. Y yo pienso que hay que vivir cada día como si fuese el último, prevenidos, ¿verdad? A veces llego a Ecuador y me siento como turista. Llego a Ecuador así con mi mochilita, todo. Voy al Chifa. Oiga, estamos invadidos de tantos turistas que voy a pedir un chaglafán. Y el chino me dice, ¿qué le guantan con Alepa? Estamos invadidos. Pero bueno, bienvenidos sean los hermanos de otros países, porque así mismo yo también soy migrante, ¿no? En otro país y lo importante pues es el respeto, el respeto a la tierra que uno pisa, porque los valores no tienen nacionalidad, esos vienen de la casa. Entonces, uno saberse comportar, uno extraña su tierra y valorar, porque más extraña cuando uno está afuera. Cuando uno está afuera, pues uno valora la comida, ya uno una artesanía. Entonces, valorar usted que está aquí. Hay personas que no pueden salir del país, ¿verdad? Hay otras que salen, que entran, como en mi caso. Pero si usted no sale, pues respetar la voluntad de Dios, porque Dios sabe, porque hace cada cosa con un por qué y un para qué. Exacto, exacto. Sabes que lo que estás hablando, recuerdo aquel sentimiento que nos dio cuando nos vimos. Cuando nos vimos, una, porque no nos veíamos hace, puff, millón de tiempo, millón de tiempo, Melanie. Dos, saber que nos vemos en otra tierra. Sí. Por otros lares. Y qué bonito vernos allá donde fuimos a pasear, donde estuvimos recorriendo, que Tami Square es muy visitado por todos los turistas. Claro. Fue muy lindo, fue muy lindo, de verdad. O sea, fue un sentimiento súper chévere. Muy emotivo. Esto realmente, este, jamás me imaginé verte allá. He tenido la oportunidad con el compadre Calavera, una ocasión. Él vive en Miami. Sí, pero este, cuando yo estaba visitando a mi hermano en New Jersey, pues él fue porque estaba dando una tía y grabamos un pedacito en Manhattan con el compadre Calavera. Pero el segundo contigo. De ahí, pues con los compadres no he tenido la oportunidad. Claro, y no, y no, no, no tripié el dato de compadre, ¿te acuerdas? Porque, no sé, quería hacerlo muy Alex, muy Alex, porque sí tenías tú la ropa de Camila. Yo creo que... Ya el tiempo no dio, también empezó a llover. Exacto. Queríamos hacer, porque la gente siempre, este, así uno haga de batichica, oiga, diga el guay shangue, o sea, tú puedes estar haciendo de la India María, pero la gente, diga el guay shangue, whatever you want. Entonces, este, no se dio el tiempo, queríamos grabar contenido, pero allá el tiempo vuela, y obviamente, pues las locaciones son distantes, el clima, y bueno, pues se hizo, porque la gente se quedó con ganas. Ajá, por supuesto, por supuesto. Fue uno de los videos que subí que tú, o sea, dejó, dejó, estuvo bien bonito. Dejó, no te reconocí nada, pero dejó. No, realmente es maravilloso. Es más, yo entré, y me puse a ver los comentarios, y no alcancé a leerlos todos. Muchísimos comentarios. Yo abrí un comentario, y se me venían más, se me venían más, y se me venían más. Ahora, pues si usted está viendo este video, y no he podido comentar a gente que me escribe en mis redes, o las redes de Alex, muchísimas gracias por ese cariño, por ese amor. Es mutuo, y maravilloso, que a pesar de que ha pasado tanto tiempo, y hay muchos talentos y mucha diversidad, entretenimiento, usted es fiel con ese cariño que se sembró aquel momento, pues, y que a través de la pantalla chica llegamos a los corazones de los hogares ecuatorianos y del mundo. Muchas personas quieren saber de Melanie León, quizás ahora se enteren de Melanie, pero ¿dónde te pueden ver, pues, Melanie? O sea, ¿dónde te pueden buscar, o algo así, para decir, miren, todavía estoy haciendo del watch and get wherever you want? Pues éste es su público. Sí, éste, en TikTok, Melanie León, y ésta, arroba, comadre Camilita, porque la gente, algunas personas, la mayoría de personas no saben ni cómo me llamo. Ya. Porque muchas me dicen, uy, éste, la comadre Camilita, ¿cómo se llama? Porque me dicen Silvana, me dicen comadre Camilita, me dicen la whatever you want, la comadre, pero Melanie, entonces muchas personas, pues, éste, como yo estuve en pantalla, y me desaparecí gran tiempo, entonces, no todos saben que es Melanie León, entonces, arrobala, comadre Camilita, porque una vez alguien subió un TikTok en Virginia, que estuve visitando a mi hermano en Estados Unidos. O sea, ¿y por qué hablas como Camilita en Virginia? Que ni sé cuánto, mi hermano, en Virginia. Ya, ahí estuve Camilita, entonces, me contrataron y vieron un video, entonces, ese video de TikTok se hizo viral, entonces, yo ahí creé, porque tiene poco tiempo mi TikTok, ahí lo creé y ahí puse la comadre Camilita. Ah, tienes un TikTok con la comadre Camilita. Oye, ¿tú crees que me puedas poner producción, la cámara acá? Porque es una conversación, estás acostumbrada a la televisión, todo el tiempo estás que ves esa cámara. Sí, Melanie, esa cámara está contigo. Porque cuando me dirijo al público es allá, cuando me dirijo a ti es acá, ping pong, no mojón. Conversemos, miércoles, conversemos, conversemos, ping pong aquí, ping pong. Ya, no es por el público, pero... Bueno, ¿en qué te quedaste? No sé. ¿En qué abres otra? Acordémonos, ¿quiere otra? Háblale otra botellita, por favor, otro vinito para mi amiga. Melanie, bienvenida a Ecuador. Gracias. Melanie, hablando justo del tema regalito, hablando de tu hijo Marito, grande este man, yo lo conocí chiquito, pero siento que arrechera, oye, arrechera como madre, y él también, ya grande, esa química, ese amor que tienen de madre a hijo. Sí. El apoyo como hijo, mamá, vaya, el apoyo tuyo, porque recuerdo que cuando estábamos allá en New Jersey conversando, me hablabas mucho de Marito, de todo lo que estaba haciendo, el negocio de las pizzas, el negocio de este emprendimiento. Y con las pizzas de Camilita, también, este, sido una mujer emprendedora. Cuando trabajé en Circo Social Guayaquil, trabajé cinco años en el proyecto que ejecutaba la alcaldía de Jaime Nebot, con la Fundación Huancabilca Plan Internacional, direccionada por Circo du Soleil. Hace cinco años estuve ahí manejando 100 jóvenes, niños y adolescentes con problemas disfuncionales, el cual yo estaba manejando lo que es la dirección de teatro con temas de valores, con psicólogos. Entonces, se hizo un cambio de vida a través del arte. Y se hacía un trabajo de hormiga con las madres de estos chicos. Entonces, yo, me daban mucha capacitación de profesores de diferentes lados para yo poder difundir y que las madres tengan un emprendimiento, madres de pocos recursos económicos, el cual, pues, él le enseñaba diversidad de cosas, entre ellos, pues, este, belleza, decoración, comida. Entonces, bueno, en uno de esas, pues, este, yo salí de ahí. Estuve un buen tiempo viviendo en Chicago, ¿no? Dice, por todos lados estaba esta mujer, señores. Estuve en Chicago y amé la... ¿Y Chicago? Chicago. Ay, Dios. Sí. Las blanquitas son naturales, también van al baño. Sí. Bueno, sí. También huele. ¡Oh! Ya continúa. Estaba en Chicago. Entonces, este, me impresionaron las pizzas de allá, ¿no? De Chicago, porque son como una torta. Son anchas. Entonces, este, degusté mucho diversidad de pizzas allá porque son originarias de Chicago y Illinois. Entonces, averigué la receta, el primer día me salió mal, después bien, hasta que la perfeccioné. Y hice la pizza de Chicago, la deep dish pizza de Chicago style. Entonces, ¿cómo es? Deep dish pizza de Chicago style. Deep dish pizza de Chicago style. Entonces, bueno, yo, en una de esas que yo venía al Ecuador, preparé en la casa y a mi hijo le gustó. Entonces, me dice, oye, ¿por qué no preparas? Ahora, desde que hubo la pandemia, todo el mundo vende por WhatsApp, por grupos, por estos emprendedores. Era el mejor momento, ¿ah? Que me parece maravilloso. Claro. Esa es la resiliencia que dejó el COVID, pues, armando emprendedores, microempresarios, maravilloso. Entonces, yo hice y le dije, pero yo, para vender, ¿cómo voy a hacer? Entonces, él me explicó de un grupo, pues, de los sectores, ¿no? Más o menos afines. Y lo hice. Lo hice así, informal. Le gustó a una persona. Y esa misma noche me mandó a ver dos. Belleza, muy bien. Después, otra, otra, otra. Hasta que yo dije, bueno. Es el negocio. Terminé haciéndolo. Y puse las pizzas de Camilita. Porque cuando yo le entregué a una persona, usted no es la Camilita. La típica, la típica. Ya, se haga de batichica, la Camilita. Entonces, y bueno, les gustó que ya te de invitar, pues, en mi casa, cuando haga las pizzas, yo hago la Pot Pie Chicago. Ah, ¿todavía? ¿Todavía? No, este, ahora lo voy a retomar. Oh, ya, 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 ya. Y cuando yo lo haga, te voy a invitar para que degustes. Pero yo pago, no me gusta el canje, ¿ah? Gracias a Dios tengo una productora que... No, el canje es una invitación. No, no, no. No, igual es materia prima que gastan. Me cobras la materia prima, ¿ya? Ok. La Pot... Tú llevas el vino. Perfecto, yo llevo el vino. De aquí puedo coger. Sí. La Pot Pie Chicago, que es un pie de pizza con salchicha italiana, con boloñesa, full queso, tiene como tres quesos. Es un pie exquisito. Bricho también está invitado. Y la pizza Chicago Style. Y también hago las pizzas tradicionales. Ahora vine aprendiendo la pizza de café Starbucks. Uy, qué rico, a cafecito. Y traje los cafés Starbucks para preparar la pizza de café. Belleza. Entonces, pues, voy a retomar. Pero no es de lleno. Yo lo hago cuando estoy acá porque me nace y porque soy una mujer que no puede estar quieta. Porque si yo vengo acá, yo no vengo como turista. Yo en cualquier... Si está en la conchinchina, si es de hacer cualquier tipo de trabajo y trabajo de hormiga, yo lo hago. No se me quita nada. Porque como lo digo, Melanie León es una mujer, siempre ha sido cabeza de hogar, emprendedora y yo hago de todo. Si las Kardashian venden faja en línea, ¿yo por qué no puedo vender? Imagínate. La plena. Claro. Has hecho millón cosas y has tenido ese ingreso bonito ya guardadito como para estar tranquilo y solo ponerse negocios. O falta mucho de Melanie León. Hablo por el tiempo que estuviste y regresas a Estados Unidos. Normalmente uno va a la Yoni a camellar, a camellar muchos, a aburriar para poder generar. Ahora, si tú fuiste allá, generas y huiglu, glu, glu, la joda y la friega, ahí te fregaste. Claro. Realmente el que es trabajador, el que es emprendedor, en su tierra lo es Azizena con Chinchina. El que es vago, el que es irresponsable, el que se levanta tarde, el que no hace nada, en su tierra, va a hacerlo en cualquier lado del mundo. Entonces, yo soy una mujer que donde sea que esté, yo no me muevo con lo que llevo. Yo donde llego, hago dinero. Es decir, llegué a whatever país. A whatever país, ¿viste? Estás ahí con el personaje. No, es pan inglés. Entonces, llego a cualquier lado, ¿verdad? Entonces, no es que yo llego para vivir ahí, para gastar. No, no, no. Yo llego y donde yo llego, yo hago dinero. Esprimes ese estado y te vas a otro estado. Así va, así pasa. De Brooklyn, de Lombrach, te vas por allá y así. Qué bancada. Claro, porque pues así yo me muevo con lo que tengo. Hay muchas personas, amigos, compatriotas de la familia mismo que yo me encontré por allá. Y dicen, yo no voy al Ecuador porque allá hay que llevar bajito, bajito, 20 mil, 30 mil, 15 mil. Gente que se endeuda en los Estados Unidos para ir a visitar a su país y regresa allá a trabajar como negro para vivir como trigueño. Ya, este, para venir a pasar acá. Yo no. O sea, yo soy, o sea, si tú me dices de dónde quedarme, yo me quedo en mi tierra. Ya, porque aquí, aunque yo no tenga nada, estamos en una tierra muy, pero muy fructífera, próspera. Exacto. Que cualquier grano que tiras brota. O sea, aquí, el que se quiere morir de hambre porque es un pendejo. Te amo, Ecuador. Amo, Ecuador. No, de verdad. Aquí tenemos diversidad. Tenemos, estamos dolarizados. Esto es, o sea, no le pide favor a otro país. Tenemos todo cerca. Una hora, hora y media. Tenemos playa, tenemos sierra, tenemos todo. Costa Oriente. Así es, tenemos todo. Tenemos todo. Se dio la situación para que yo pueda estar por allá. Este, tengo la residencia. Mi hijo está en proceso. Aún así, cuando él se vaya, nosotros, o sea, mis ideales, mi proyecto no es que arma ya. Yo amo mucho el Ecuador. Este, siempre mis raíces, mi esencia es la misma. Soy una mujer auténtica. Entonces, yo no necesito programarme de afuera o para adentro para llevar. Tú me pones así como estoy en cualquier lado y yo no me muero de hambre. Según mis apuntes, según mis apuntes. ¿Qué dices? Ahí está, según mis apuntes. Chán, 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 chán. De una, de una. Informativo en la zapada. Cuacu y TV. Me están diciendo mis apuntes. Nunca tengo nada, Dios mío. Ya, qué chulo. Ya. Este, conociste tú a un Jerónimo gringo y por eso te quedaste. Porque ese Jerónimo gringo, ve, cataplum, como que te engrupió, te engrupió la mano. Era trucho. Ah. Era trucho. Era trucho. Pero te engrupió ese Jerónimo gringo. Por ahí me dijeron que sí, te engrupió un Jerónimo gringo, un Jerónimo gringo para no dar nombres y todo eso. Y es por eso que ella quedó así. Pensé que era gringo, pero era trucho. Era trucho. Entonces, se fue por la endija haciendo lagartija. No, 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 sin fregar, sin fregar, sin fregar. Si tuviste, este, un enamoradito, algo por allá. O sea, si viviste. Claro, tú crees que soy hijo de cura. Obvio, pues. Que se me cerró, volví a ser virgen. Obvio. No, pero uno dice, uno nunca sabe. Tú me hablas como que yo nunca más en la vida. Si conociste o nunca más. Vamos, tuviste entonces por ahí novio o algún ñoro. Si trimpiaste algo súper bacán por allá. Es que sí, pues. Como tú tienes puertas afuera, puras sucursales, crees que uno también, ¿no? Allá hay más juguetes que acá, pues. Todos lados. Lo que falta es creatividad. Oye, me acordé de tu risa. Sí, sí. No puedo. No, no. Ya me río diferente. Me río diferente. Ah, se te salió un calazo. Un compadre calazo se le salió. No, no, no. Está bien. No puedo rirme diferente, te cuento. Es que, ¿sabes qué? Nos trasladamos a la época de estar en el tronco ahí. Claro. Pero chévere. Sabes que eras la única, la única machona con, bueno, después de, es que sí. Tú pasabas con nosotros, te cuento. Tú pasabas con nosotros, me acuerdo, conversando, tripeando el dato. Abajo, sí. La joda, la friega, claro. Porque normalmente en esos tiempos, este, Sofía y Meche pasaban ahí en la casita, pues no, ella pasaba, pero tú eras como que más machona, más el dato hombre. Cuatro por cuatro. Cuatro por cuatro. Estar sentada abajo, conversando. Claro, pero sabes que fueron buenos tiempos, buenos tiempos, porque había una familia muy grande, súper chévere. Después ya vinieron otras cositas, pero yo la pasé increíble. Yo sí, para mí es una experiencia espectacular lo que yo vivía allá. Sí, maravilloso. Y después que salí, vinieron un millón bendiciones hasta hoy en día. Gracias, señor, por todas tus bendiciones, de verdad. Fue una plataforma artística, ¿verdad? Para darnos a conocer y el resto de aquí para allá, Corrarca y Pampa. Así es. Por tu propia cuenta. Te quiero mucho, amigas. De verdad, gracias por estar aquí en un show de caché. Oye, ¿por qué no me le dan? Oiga, producción, colí, te me no sé así. Puedes darle un poquito más. Ah, claro, que me tiene mal ese vestidito aquí. Oiga, el señor director, el señor director está ahí embalado con esa cámara que le hace Zoom. Zoom in, Zoom back, Zoom in, Zoom back. Ahí está, ahí está. Cuidado el mueblecito, por favor, que me descuentan. Ahí está. Salud, ahí estamos, mi querida amiga Melanie. Despacito, despacito. Ah, uy, Dios mío. Uy, no quería verte, lo juro que no. Señor. Los tres puertos de mortadera. No, 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 tú andas así, te pusiste idiota por un momento. Yo te miro, te puse idiota. Te tomo una foto. Ahí está, salud, mi Melanie, gracias. Salud, muchísimas gracias. Y bueno, pues es maravilloso ver que la gente que uno se inició, pues, este, ha seguido adelante. Muchos han seguido adelante fuera de la TV, ¿verdad? Como ahora no hace falta estar en televisión, muchas personas creen que porque no, mira, ya no sale en televisión, se desapareció. El arte, el arte se manifiesta por muchas formas, desde escribir un libro, desde hacer una obra de teatro, así sea, pues, que uno haga una animación por aquí y por allá. El arte se manifiesta. Lo importante es no dejarlo morir porque eso alimenta al artista ecuatoriano junto, sin ustedes y sin Dios no somos nada. Lo máximo, mi querida Melanie León. Señoras y señores, ahora sí, esto fue un programa más de un show de caché. Ya estamos embalados. ¿Podemos quedar, podemos dormir juntos hoy? No, ya no. Porque ya ahorita programas. Ahí tuviste la oportunidad, no se dio ya. Qué bestias. Es la segunda vez que me pasa. Una vez, no, no, de la plena, te lo juro. Una vez que, yo era una man que la respetaba, la respetaba, por favor, quédate. Es que no había dónde, en una cama chiquita. Yo decía, yo no me puedo ir de noche, estamos hablando de un lugar peligroso. No crean que por ahora es peligroso. Ya no dejes explicaciones, ya dormimos juntos, no dejes explicaciones. Dios mío, pero me quedé frío y vuelvo a cerrar con broche de oro, pues, felicitándote por esa madurez, me saco el sombrero, porque realmente te pasaste. Lo máximo, lo máximo, gracias. Ay, Dios mío, iba a contar una historia mía. Cuenta, cuenta, cuenta. Después la cuento. Así mismo, así, un día yo estaba trepidando con alguien, todo bonito, todo bonito. Yo quería que sea mi novia, yo quería que sea mi novia. Entonces ella sí, por favor, no te vayas, porque estábamos de vinito. Por favor, no te vayas. Yo, no, mi amor. Ya la tenías adobada. No, 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 está todo bonito. Besitos, abrazos, ya tú sabes, abracitos y todo. Pero le digo, no, mi amor, no, no. Usted mañana no se va a acordar de nada. Sí, somos novios. Éramos novios. ¿No la tabaqueaste? No, para nada. En el momento éramos novios. O sea, nos declaramos los dos. Éramos novios. Entonces, pero mi amor, no te vayas. Me decía ella. Y él le digo, no, no. Ando en el carro de mi papá y tengo que irse a dejar. Oye, fue así tanto, así que yo, chuta, yo porque respeté, porque yo quería que sea señora, pues, al día siguiente. Al día siguiente, al día siguiente me dice Alex. Yo, hola, mi amor, ¿cómo estás? Alex, dime, mi amor. Dime que no pasó nada ayer. Se le había borrado el cassette. Se le borró el cassette. No te puedo creer. Y hoy la veo. ¿En serio? La amé. Dios mío, mañana va a ser mi novia. La amé. Nunca estuve con ella. Solo fue besos, abrazos y el recuerdo bonito. Hoy es mi ex. Nos chateamos como ex. Y nunca pasó nada. Nunca pasó nada. Lo bueno que no es de Guayaquil. No la puedo extrañar mucho. Pero bueno, donde quiera que estés. Un abrazo, bendiciones. Me estoy fregando, es joda. Es un show de cachete. Lo máximo. Gracias, Melanie León. Ahora sí, vamos a tripear en la parte de acá. Ahí estamos. El VIP, el VIP. Por favor, pon música allá. Gracias, Ecuador. Gracias. Ya sabes qué tienes que hacer con un show de cachete. Suscríbete, dale like, deja tu comentario y activa la campanita para ver quién será el siguiente invitado para este trip. Conversación. Soy Alex Clubas, Melanie León. I love you. I love you.